Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Paola Quevedo, soy la coordinadora de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Poderismo Federal de Chile. Este video es para comentarles cómo funciona la división de Hip Hop en nuestras divisiones de baile de la Federación. El Hip Hop o el Street Dance o la danza urbana, como su nombre lo indica, es una propuesta coreográfica, que es donde se incluyen la mayor variedad de estilos posibles. En danza urbana hay muchísimos estilos, es un universo muy muy grande de técnicas de movimiento diferentes que ustedes pueden tomar e incluir dentro de sus rutinas para competir en el próximo campeonato de superate realizado por la Federación. ¿Qué criterios de calificación tenemos? Entonces tenemos el primero de la coreografía, donde se evalúa la originalidad, la musicalidad, como tal, la propuesta que usted hace a los jueces, que sea novedosa, que sea agradable, que sea maturación, interpretación, lo que nos quiere contar con su rutina y la variedad obviamente de inclusión de estilos dentro de esa propuesta. El segundo ítem a calificar es la parte técnica, que podemos decir que hay dos subtítulos. La parte como tal de técnica postural del bailarín, cómo se para, cómo trabaja, su extensión, su línea, su limpieza, al ejecutar cada movimiento, su definición. Y la segunda parte es como tal la técnica habilidades en danza urbana, se incluyen mucho las habilidades de breakdance, por tanto su técnica tiene que ser correcta. Entonces esos dos criterios son los que van a dar el puntaje del tono. Estamos dando también una valoración por dificultad que también consta de dos partes. La primera parte es la calidad o la variedad de habilidades que usted incluye en la rutina, que debe ser de alta dificultad, se dará una valoración. Y la otra parte ya la dificultad, va dada por la velocidad de la rutina, los cambios de tempo, la velocidad de la música, los cambios de gestión del bailarín, lo novedoso que sea, novedoso, veloz o difícil que sea la rutina. Esa es la valoración por dificultad. El último criterio es la impresión general que la da el juez como parte de la, pues, su valoración como experto del trabajo que usted está presentando. Entonces esos son los criterios de calificación y eso es lo que va a dar, como tal, los resultados en el rango final. Quiero recomendarles que para la rutina de Github, por favor, que sean un restaurante urbano acorde con la disciplina de la edad urbana, deben incluir, como ya lo dije anteriormente, estudiar e incluir los estilos de la danza urbana. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver el estilo dance hall, vamos a hacer unos pasos súper increíbles. Ok, el primer paso que se llama es el bounce. El bounce es un movimiento de relajación del cuerpo. Tenemos que estar en una posición a la anchura de los hombros y vamos a hacer un balanceo inclinando cuerpo al lado a lado en esta sesión. ¿Listo? Lo que debemos hacer es que debemos tener una posición C. Siempre la posición del bounce es contracción del cuerpo marcando una C. Ok, entonces vamos a hacer un balanceo, inclinación del cuerpo lado a lado. Podemos caminar al frente, atrás, haciendo pasos hacia el frente, pasos hacia atrás, voy a hacer pasos al lado, ¿sí? Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilia Galindo. En este video te quiero hablar sobre un elemento súper importante a la hora de ejecutar Wacking, que es el Wack. Bien, recordemos que el Wack corresponde a marcar o acentuar los beats musicales a través de este movimiento de mis muñecas. El siguiente ejercicio nos va a ayudar entonces a entender esta sensación de nuestras manos. Importantísimo tener en cuenta el término estacato, bien que corresponde a una imagen estática, literal, una estatua. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar el Wack cada cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ahora cada dos tiempos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Ahora un tiempo. Uno, 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 uno. ¿Listo? Ese es un Wack. ¡Gracias!